Las personas que apliquen los conocimientos que estoy a punto de revelarles, comenzarán a vivir la vida con una alegría siempre creciente, como si se hubieran liberado de una pesada carga que hasta ahora traían a sus espaldas. Dejarán de usar medicamentos antiácidos y empezarán a disfrutar de una excelente digestión y un metabolismo más rápido que les ayudará al mismo tiempo a lograr un cuerpo 10. Cuando una persona se alimenta con los productos correctos y los combina adecuadamente, se ocasiona un cambio extraordinario en su vida. La persona se siente mejor, tiene mucha energía, está de buen humor, tiene la mente más despejada, los pensamientos son más lúcidos y claros, desaparecen como arte de magia las pesadeces, las jaquecas, las alergias, el estreñimiento y podrás disfrutar de un agraciado y escultural cuerpo. La solución a los problemas de acidez estomacal, úlceras, reflujo gástrico y metabolismo lento son muy fáciles de solucionar si hacen solo dos cosas. Reducir los carbohidratos refinados y aumentar el consumo de agua. Ya sabrán por qué se los digo. Cualquier cosa que dificulte la digestión frenará el metabolismo y reducirá la absorción de nutrientes. La llamada mala digestión ocurre porque los alimentos que se están consumiendo no están siendo bien utilizados por las células, es decir, que esos alimentos durante el proceso digestivo no están siendo reducidos a su tamaño molecular más pequeño para asegurarle esa correcta absorción. Lo que realmente alimenta al cuerpo y mejora el metabolismo no es lo que se consume, sino lo que el cuerpo es capaz de absorber a través de la digestión. Los alimentos están formados por átomos diminutos y, a menos que esos alimentos se puedan llevar por medio de la digestión hasta sus tamaños moleculares más pequeños, las células no podrán utilizarlos. Los alimentos empiezan a digerirse desde el mismo momento en que la saliva entra en contacto con ellos, es decir, en la boca. Una vez en el estómago, el cuerpo usa algunas enzimas y ácidos muy potentes que cuando están funcionando bien pueden descomponer incluso aquellos productos más duros. Luego, la digestión continúa a través del intestino, donde el ambiente en lugar de ácido se vuelve alcalino, lo contrario de ácido, para terminar de digerir todo lo que no fue digerido en este proceso. Allí, en el intestino delgado, se extraen los nutrientes de los alimentos que ya han sido ablandados y descompuestos molecularmente por el sistema digestivo. El proceso puede tardar en completarse entre 12 a 16 horas, esto en condiciones de salud estable, mientras que en una persona que sufre de estreñimiento, este proceso puede tardar hasta 36 horas o más. Una de las mejores y más efectivas formas de acelerar el metabolismo es mejorando la digestión. Beber mucha agua, por ejemplo. ¿Pero por qué el agua mejora la digestión? Porque elimina la acidez excesiva y crea el medio más eficiente de transporte de nutrientes hacia la sangre. En muchas ocasiones, los casos de acidez estomacal son solo deshidratación, ya que el cuerpo no puede crear sustancias alcalinas como el bicarbonato de sodio que contrarresten los ácidos estomacales debido a la falta de agua. Reducir los carbohidratos refinados como el pan, las harinas, la pasta, el arroz, las gaseosas y los dulces es imprescindible, ya que estos carbohidratos provocan un exceso de acidez y cuando se abusa de ellos, se convierten en glucosa residual, exceso de azúcar en la sangre, la cual se fermenta y convierte en ácido láctico, lo que aumenta la acidez dentro del cuerpo y conlleva reducir la absorción de nutrientes. Reducir los carbohidratos refinados y aumentar el consumo de agua hará maravillas en la digestión. Pero como las personas que ven este canal tienen interés en conseguir una salud 10, no 5, ni 8, sino 10, la información que presentaré a continuación les cambiará la vida para siempre. Sí, aprender a combinar los alimentos para evitar aquellas combinaciones que al cuerpo no le gustan o no le resultan beneficiosas, como las frutas y el queso, o el queso con el pescado, por ejemplo. Todo lo que fermenta durante la digestión creará gas y los alimentos que se fermentan durante el proceso de digestión no podrán ser utilizados por el cuerpo para extraerle sus nutrientes. Cuando la comida crea gas en el cuerpo es solo porque está siendo fermentada o descompuesta. La digestión sana y correcta no produce gases ni olores. El Dr. Herbert Shelton, naturópatas taunidense, en el famoso libro La combinación de los alimentos, expone con sencillez las reglas que rigen las compatibilidades alimenticias, cuya evidencia ha sido altamente demostrada por millones de personas. Para que esas condiciones internas realmente se cumplen, es necesario saber qué alimentos se pueden y cuáles no se pueden o deben combinar. 1. Al cuerpo le cuesta digerir las legumbres, ya que tienen tantas proteínas como carbohidratos, así que la recomendación es no mezclar diferentes tipos de legumbres y mejor acompañarlas de vegetales que no contengan almidón. 2. Se debe evitar mezclar proteínas diferentes. No pollo con carne o carne con pescado o queso con carne. Las proteínas son el grupo de alimentos más difíciles de digerir por su variedad y complejidad de aminoácidos que contienen. Te explicaré el por qué. Al cuerpo le supone mucha energía y tiempo digerir una proteína, sobre todo si es de origen animal, así que si la mezclamos con otra, estaremos multiplicando su esfuerzo. 3. Se debe evitar mezclar proteínas y almidones. Para entenderlo claramente, debemos comprender cómo es que se digieren estos dos tipos de alimentos. 4. Las proteínas precisan de un ambiente ácido compuesto por ácido clorídico y las enzimas proteasas, mientras que los almidones se digieren en un ambiente alcalino, lo contrario, y con ayuda de las enzimas amilasas. 5. Si consumimos estos dos tipos de alimentos al mismo tiempo, los jugos ácidos y los jugos alcalinos que el cuerpo segrega para hacer la correspondiente digestión se neutralizarán entre sí, lo que causará que el cuerpo tenga que invertir muchas más horas y energía para digerir estos alimentos. Esto provocará cansancio, además de que, al permanecer más tiempo los alimentos dentro del estómago a altas temperaturas, 37 grados centígrados, hay mucha más probabilidad de que se produzcan residuos tóxicos, gases, que harán que tengan un estómago hinchado, mientras que la absorción de nutrientes está siendo muy limitada o nula. 4. La fruta siempre se debe comer sola. A pesar de ser un alimento energético, rejuvenecedor, reparador celular, asombrosamente nutritivo y de muy fácil digestión, no siempre cae bien, ya que se desconoce su consumo correcto, el cual es muy necesario para aprovechar al máximo sus nutrientes. Intentaré explicarlo. En 20 o 30 minutos, la fruta ya estará fuera del estómago, descomponiéndose y liberando sus nutrientes en el intestino delgado. Pero esto solo ocurre si se consumen con el estómago vacío. Si el estómago está vacío, podremos comer la fruta que sea y esperar 20 o 30 minutos para ingerir cualquier otro alimento. Así que si consumes una fruta como postre, después de una comida que lleva proteínas y almidones, esta va a interferir porque los azúcares de la fruta fructosa quedarán retenidos a altas temperaturas, mientras que esperan a que los otros alimentos sean digeridos y terminarán fermentando y acidificando el resto de los alimentos con los que entra en contacto. La única excepción que combina bien con la fruta son los vegetales de hoja verde, la combinación de la que sacamos los batidos o zumos verdes. Así que si te apetece consumir fruta durante el día, trata de asegurarte que hayan pasado de 2 a 3 horas después de la comida anterior, que es el tiempo aproximado que el estómago tarda en digerir los alimentos. 5. Nunca combinar frutas dulces con ácidas. Existen incompatibilidades químicas que consiguen generar sustancias tóxicas dentro del organismo durante el proceso digestivo. Si se combinan alimentos químicamente antagónicos u opuestos, lo que hará que se tarden más en su paso por el estómago. Y ya saben lo que pasa si se tardan mucho en el estómago. 6. Se debe evitar mezclar más de 3 frutas al mismo tiempo para no sobrecargar al estómago y así poder sacar el mayor provecho de las mismas. Una recomendación para una persona con alguna enfermedad digestiva sería que procure consumir frutas ácidas antes del mediodía y las dulces posteriormente para evitar lastimar al estómago en la tarde. 7. Los líquidos deben ser ingeridos fuera de las comidas para obligar al cuerpo a producir las enzimas necesarias que humedecen o envuelven la comida, haciendo más óptimo el proceso de la digestión. 8. Adicional a esto, el líquido que se ingiere diluye los jugos gástricos, lo que conlleva a que las sustancias químicas diseñadas para romper los alimentos que se están consumiendo no sean tan efectivas. 9. Algo así como si agregamos agua a tu tarro de champú. 10. Ahora ya no será tan eficiente. Y como si lo anterior fuera poco, como el agua sacia hará que el ritmo al que la comida abandone el estómago sea más lento. Lo ideal sería beber agua o líquidos media hora antes y o dos o tres horas después de haber comido. 8. El cuerpo es muy inteligente. Él solicita comida cuando tiene hambre y no lo hace cuando no tiene necesidades. Así que una recomendación súper importante es comer solo cuando se tenga hambre, no ansiedad, que es una especie de hambre, pero psicológica. Me estoy refiriendo a tener hambre física. 9. El cuerpo siempre está preparado para decirnos lo que debemos hacer a continuación. 10. Cuando el cuerpo necesita alimento, avisa a través de la sensación de hambre. Es entonces y solo entonces cuando es correcto darle alimentos. Si no lo hace, puede ser porque aún está procesando y asimilando aquellos alimentos de la última ingesta de comida. 11. Ingerir alimento cuando no se tiene hambre, congestión al sistema digestivo y el proceso de depuración natural del cuerpo se verá alterado. 12. En el mundo del fitness ha crecido un mito. 13. Se dice que comer 5 o 6 veces al día mejorará el metabolismo y se conseguirán mejores resultados, sobre todo si se quiere aumentar masa muscular. 14. Ya saben qué es lo que realmente mejora el metabolismo. 9. Es importante mencionar que algunas personas tienen intolerancias al gluten, a la lactosa, a la fructosa e incluso al edulcorante sorbitol. 10. Se debe ser muy curioso y observador para llegar a saber realmente qué alimento su cuerpo no tolera o rechaza, para así poder evitar o reducir su consumo, ya que como lo hemos dicho antes, el cuerpo es muy inteligente y si no gusta de algún producto que recibe, lo anunciará. 10. Recuerda echar una ojeada a la reacción de tu cuerpo cuando le das verduras flatulentas, alcachofas, col, coliflor, brócoli, coles de bruselas, pimientos, cebolla, ajo y los puerros. 10. Cuando una persona ya tiene una indigestión que le arde el estómago, reflujo y gases, el uso de enzimas digestivas sobre comida puede ser una poderosa ayuda para mejorar la digestión y acelerar el metabolismo. 11. Las enzimas ayudan al cuerpo a digerir los alimentos en su conjunto y esto aumentará la absorción de nutrientes. 11. Existen enzimas digestivas para digerir proteínas, carbohidratos y grasas. Estas se pueden adquirir en las tiendas naturistas. 12. A nosotros nos encanta ayudarle en el proceso digestivo al cuerpo, consumiendo frutas con enzimas digestivas como la piña o papaya 30 minutos antes del desayuno o del almuerzo, especialmente cuando hemos subido la cantidad de calorías, que generalmente es cuando hemos entrenado el tren inferior, piernas o glúteos. 13. Espero que este conocimiento les haya resultado útil y sobre todo que puedan empezar a ponerlo en práctica para que puedan empezar a vivir una mejor vida y que su salud sea 10. Recuerda compartir este conocimiento con un ser querido o amigo al que le quieras mejorar la calidad de vida para siempre. Recuerda compartir este conocimiento con un ser querido o amigo al que le quieras mejorar la calidad de vida para siempre.